La Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos está ubicada en la ciudad de Gualeguaychú, al sur de la provincia de Entre Ríos. Con más de 100.000 habitantes, es una de las ciudades más visitadas turísticamente por sus bellos paisajes, reconocida por el carnaval del país, su desarrollo industrial, pujante y de cara al futuro. Con una amplia trayectoria académica, la Facultad de Bromatología comenzó sus actividades en 1972, siendo pionera en Latinoamérica por su especialidad. Desde entonces, la institución no ha parado de crecer, siguiendo esta constante proyección para responder a las necesidades de la región y el país. La Facultad ofrece carreras presenciales de grado, como la Licenciatura en Bromatología y la Licenciatura en Nutrición. Además de carreras cortas, como las Tecnicaturas Universitarias en Química y en Alimentación Animal, y la Tecnicatura en Gestión Gastronómica. Un hito trascendente para el crecimiento académico fue la creación, 20 años atrás, de la primera carrera con modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Tecnicatura en Control Bromatológico, a la que se suman en la actualidad diversos cursos de capacitación, como el de manipulación de alimentos y seguridad alimentaria. Cuenta con acuerdos y convenios estratégicos de intercambio y cooperación con reconocidas instituciones educativas nacionales, mediante los cuales se puede cursar el ciclo básico de medicina veterinaria en convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Además, mediante convenio con la Universidad Nacional de La Plata, se da el otorgamiento recíproco de equivalencias con una amplia variedad de carreras. Las diferentes propuestas académicas se desarrollan con sólidos programas de estudio en el marco de una universidad pública democrática, crítica y creativa, que busca la excelencia académica y promueve el desarrollo científico y tecnológico. La Facultad brinda al estudiante las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que presenta el ejercicio profesional, acompañándolo desde su ingreso. La institución posee convenios para realizar pasantías, departamentos de investigación y desarrollo, laboratorios especializados con equipamiento de última tecnología, biblioteca especializada y sala de informática. Los estudiantes poseen ciudadanía universitaria, están representados por un centro de estudiantes, tienen derechos a descuentos en pasajes de colectivo y pueden realizar actividades recreativas de manera gratuita, como teatro y deportes. Además, pueden ser beneficiarios de becas, tanto de la universidad como de diferentes organismos provinciales y nacionales. Para lograr y mantener una necesaria relación con los sectores productivos y de servicios, esta Facultad cuenta con áreas de posgrados, graduados y de vinculación tecnológica, las cuales trabajan de manera articulada con el fin de fomentar y desarrollar actividades que relacionen a los profesionales con la comunidad académica, empresarial y social. Para ingresar a la Facultad de Bromatología, no existen medidas de carácter selectivo ni que restrinjan el acceso a las mismas, con el fin de ampliar cada vez más las posibilidades de la educación superior. Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos Si elegís la Universidad Pública, elegiste bien. Estudia en la Universidad Nacional de Entre Ríos.